... Es un gusto dar la bienvenida al señor Presidente de la República Argentina aquí en Mendoza en un día tan típico mendocino con un buen sol, un poquito de sonda en altura que no puede faltar. Así que bienvenido señor Presidente. Quiero dar la bienvenida al colega La Rioja, Ricardo Quintela, que nos acompaña, a los señores ministros que acompañan al Presidente. Gracias al Vicegobernador por acompañarme, a los legisladores nacionales, a los intendentes que veo, empresarios, mendocinos en general, que seguramente les va a llegar todo lo que está ocurriendo hoy tan importante aquí en IMSA. Hoy nos reunimos para capitalizar una empresa, una empresa mendocina, en un trabajo que hemos llevado adelante con Matías, con Juan Carlos, con Antonio, y que lo hicimos rápidamente. No fueron muchas reuniones ni hubieron grandes discusiones, porque cuando el sentido común prima que es apoyar del Estado Nacional y del Estado Provincial a una empresa como IMSA, que genera empleo genuino, nos pusimos rápidamente de acuerdo. Y creo que esta acción que hemos llevado adelante en el contexto que la estamos haciendo, en el contexto del país, también afectado por la pandemia, los que estamos hoy aquí estamos dando un gran gesto de empatía, no sólo con el ciudadano común, sino también con aquellos empresarios, aquellos emprendedores, que en los temas estratégicos, en las cosas importantes, nos podemos poner de acuerdo. Nos podemos poner de acuerdo, trabajar en forma conjunta. Así que en nombre de los mendocinos, mi agradecimiento a todos aquellos que han hecho esto posible. Mi agradecimiento también lo quiero hacer a Guado, al Ministro Guado de Pedro, al Ministro Martín Guzmán, porque para que la provincia pueda estar presente hoy aquí, también vamos a tener el apoyo de la Nación. Nosotros hacemos un gran esfuerzo para que esto se haga posible y también quiero agradecer a los ministros mencionados, porque han ayudado para que financieramente también la provincia pueda acompañar. Y hay que reconocerlo, porque corresponde. ¿Qué significa esta acción que estamos llevando adelante? Señor Presidente, para los mendocinos significa reivindicar una empresa icónica, pero también significa reivindicar el espíritu mendocino. Ese espíritu emprendedor en una tierra difícil, en un desierto, ese espíritu innovador de tantas personas que llegaron a esta tierra a emprender, es producto de esta empresa. Y significa rescatar una empresa global, una empresa que nosotros ahora también tenemos el compromiso de ayudarla a ganar esos mercados internacionales que otrora supo tener. Y también, obviamente, en trabajos aquí en nuestro país. Y eso es lo que nosotros queremos acompañar desde la provincia. Estos convenios que hemos firmado, nosotros vamos a transferir las acciones de la provincia a la empresa Emesa, que es una empresa mendocina estatal, que funciona, que es innovadora, que es estratégica para la provincia. Y que vamos a poder trabajar en forma conjunta con IMSA en toda aquella cartera de proyectos que tiene Emesa. Proyectos hidroeléctricos, como el Baquiano, proyectos solares, como los Renovar, como el Sosneado, que tenemos que trabajar en forma conjunta para activarlos. Y lo queremos hacer de la mejor manera. En lo que hemos firmado, obviamente, IMSA tiene que seguir funcionando en Mendoza. Y queremos a esta enorme, impresionante infraestructura que hemos recorrido, que realmente sorprende que tengamos esta industria acá en Mendoza, queremos aportar, como bien lo decía el Ministro Matías Culfas, el valor del factor humano, la capacitación humana que hay aquí en IMSA, es extraordinario. Cada una de las personas que aquí trabajan hace a IMSA. Nosotros de la provincia queremos aportar, en el convenio suscripto, tenemos que nombrar un director y un síndico. Y quiero anunciarles ahora que nosotros vamos a acompañar con el ingeniero Pablo Magistocci, que es el presidente de Mesa, que se formó también acá en IMSA y la conoce, que es un técnico especialista en energía, en proyectos de sustentabilidad. Vamos a hacer un aporte humano a esta empresa para esta nueva etapa que se inicia. Porque los desafíos que vienen es generar trabajo para IMSA, generar mucho trabajo en Argentina y en el mundo. Y quiero rescatar, para finalizar, no puedo dejar de decirlo, porque es el compromiso que tenemos en este momento histórico en el cual nos ha tocado gobernar, presidente. El desafío no vamos a hacer solamente los gobernantes de la pandemia, vamos a hacer muchas cosas más si lo podemos hacer juntos, si lo podemos hacer en base a los consensos, si lo podemos hacer pensando en el ciudadano de a pie. Porque las grietas a las que se refería Antonio, no es una abstracción política que queda en el ámbito político, nosotros sabemos el daño que producen las grietas en los ciudadanos. Y hoy estamos demostrando que si trabajamos juntos, trabajamos por el bien de la gente. Es lo que demanda la hora histórica en la cual nos ha tocado vivir. Así que muchas gracias, presidente, a toda la gente que lo acompaña, muchas gracias a los empleados, a los legisladores, a los intendentes, los interpelos y los invoco a que el espíritu que nos lleven adelante es trabajar todos juntos por los argentinos. Muchas gracias.